... Ahí el cartel decía policía de seguridad vial, así que vamos bien preparados, bien seguros. No deja de sorprenderme el tema de los rastrojeros. A ver, para que se entiendan. Ustedes me ven acá con este casco metido hasta las orejas, es porque le falta el correaje, que es este, que lo tengo que restaurar. Compré este casco por Mercado Libre. Lo fui a buscar hoy, aproveché que iba a San Fernando y pasé por José León Suárez a buscarlo. Toco timbre en una casa, sale un señor y dice, oh, dice, un rastrojerito. Pero, ¿conocés del rastrojero? Sí, sí, sí. Tuve como 14. 11 seguro. Esperá un momento. Prendí la cámara, arranqué con el video y le hice una entrevista a Daniel Sankounet. Profesido vasco francés, me parece. Me empezó a contar la historia de los 11 o 14 rastrojeros que tuve, me nombró un montón de rastrojeros de los que tuvo de tal modelo, de tal modelo, de tal modelo. Lo usaba porque tenía negocio de muebles, acá en la zona de Martínez, que tú me contó. Y resulta ser que utilizó toda la vida de rastrojeros desde los 17 años hasta hace muy poco. Así que, le digo yo, ¿de dónde lo conoces? De Galpón del rastrojeros, así que también es seguidor de Galpón del rastrojeros. Así que, son esas causalidades de la vida que nos llevan a juntarnos o a encontrarnos con gente... Dios nos fría y el viento nos amontona a los amantes de rastrojeros y nos vamos encontrando con esas cosas de las causalidades de la vida. No deja de sorprenderme esto de los rastrojeros porque uno lo disfruta y lo disfruta mucho. Así que, la verdad que no... fue algo que no me lo esperaba. Porque cuando vos te encontrás con un rastrojeros en la ruta, te sorprende después la historia que te cuenta. Porque muchas veces paro a los rastrojeristas por la ruta, les hago señas, les hago entrevistas. Pero, tocar un timbre, un timbre, para ir a comprar un casco de fibra de vidrio. Tiene un muy buen laburo de fibra de vidrio porque es una especie de enfibrado pero de tela. Es muy bueno, debe ser de la década del 60, del 70, este casco. Que salga una persona y que conozca de rastrojeros, que tuvo entre 11 y 14 rastrojeros. Pero a la vez también que te diga, te conozco de Galpón de Rastrojeros, realmente me llena de emoción. Así que lo invitamos a que venga a Lucán, a Daniel. Lo voy a invitar a algún rastro de encuentro, si quiere acercarse a algún asado. Dijo que está muy entusiasmado con su amigo Roberto de agarrar y comprarse un rastrojeros para tenerlo, para usar, para despuntar el vicio. ¿Por qué los extraña? Mabel, su señora, no tenía mucho ánimo de comprarse un rastrojeros. Pero, Mabel, lo vas a tener contento, Daniel. Vas a poder menos con otras cosas. Dale permiso para que se compre un rastrojeros. Así que disfruté mucho de la charla que tuve con Daniel. Agarró y me llevó a un garage que después nos llevó a un altillo donde tiene muchísimas antigüedades. Caspos, cosas del ejército, flojes, sifones, carrones. O sea, realmente un hombre que disfruta de las antigüedades y disfruta también de la vida, si se puede decir. Así que lo mejor que le puede pasar es de agarrar y comprarse un rastrojeros para disfrutarlo. Su amigo Roberto siempre le hizo la parte de electricidad. Le solucionó el tema de los arranques en invierno porque Roberto les había puesto dos baterías en paralelo. Como me contó Daniel, entonces arrancaban muy bien los días de frío. Así que disfrutando yo de estas cosas, de estas causalidades que nos da la vida. De encontrarme con gente amante de los rastrojeros. Así que cuando llegue a casa me voy a poner a tomar medidas. A restaurar la parte interna del correaje de este casco de explorador. Y a disfrutar de la vida. Así que si sos seguidor del Calvón del Rastrojeros. Si te interesa juntarte con gente que le gusta hacer tareas solidarias. Como hicimos nosotros el domingo pasado, 30 de abril de 2017. Un viaje hasta la ciudad de Salto para llevar donaciones a los inundados de aquella zona. Sumate, tengas rastrojeros o no tengas rastrojeros. Siempre hay lugar en alguno. La idea es sentirte útil en un vehículo de diseño y construcción nacional. Ya llegamos al kilómetro 71 del acceso oeste. Estoy bajando en el puente Roca. Cruzo para el otro lado. Hago un rulito y ya llego a casa. Aquellos que deseen pasar golpeen las manos. Chicos, traigan algo para el mate o para la parrilla. Y son bienvenidos. Osvaldo Cabral, periodista, explorador, amante y propietario de un rastrojero. Así que, muchachos, si no tienen nada mejor que hacer. Si no son gente normal. Comprense un rastrojero. Lo van a disfrutar. Se los puedo asegurar. Chau, chau. Chau.